Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Espacio Hidral, hoy tenemos una invitada muy especial, está con nosotros, nos va a enseñar un proyecto muy interesante, muy bonito para que lo coloquemos en práctica. Hola Juliana, muy buenos días y bienvenida al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y feliz de estar de nuevo acá. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy quiero aprender diferentes técnicas, las vamos a aprender espatulado, un poco de envejecido, vitrales, o sea, muchas cosas interesantes que ya de pronto los hemos aplicado antes, pero queremos hacer una buena combinación. Bueno, entonces antes de iniciar, como siempre, vamos a ver esa lista de materiales para que ustedes allí en casa se animen, puedan tomar nota de lo que vamos a utilizar y puedan realizar este proyecto con nosotros. Bueno, vamos a necesitar una lija 360, acrílicos al frío, blanco, turquesa, gris, negro, resina artesanal, vamos a necesitar vitrales amarillo, naranja, fucsia, violeta, turquesa y verde, una pátina cafequiteño, polvo plateado y una laca de aerosol. Bueno, de una vez les recuerdo redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de Instagram o de Facebook, que nos encuentran como Espacio Ideal. Hoy estamos con Juliana de la Tienda del Arte en la ciudad de Pereira, donde ustedes pueden encontrar muchos proyectos, clases permanentes, materiales, todos los insumos para muchas manualidades y ahorita vamos a estar hablando de ellos. Y de todas formas, si ustedes quieren adquirir este crudo, que vamos a hablar ahorita ya con Mauricio, el proyecto del día de hoy es este cuadro que tenemos allí, donde se están trabajando técnicas mixtas. Entonces, si ustedes quieren más información, ustedes pueden encontrarlo en la Tienda del Arte, puede ser en Facebook o también a través de WhatsApp, que ahora se maneja mucho, Juliana, ya. Claro, sí, hoy en día con la tecnología y los avances es muy importante estar a la vanguardia, así que nosotros manejamos un WhatsApp, es un número único, el número es 318-721-9847. En ese número, solo WhatsApp, recibimos todos los mensajes, ideas, foticos y demás, que es una muy buena idea para cualquier despacho a todo el país. Vamos a ver entonces el cuadro, miren qué bonito el proyecto del día de hoy. Es un gran formato, tiene corte láser, tiene punteras, tiene la pluma también que está en corte láser. Claro que sí, la pluma es en corte láser, los esquineros, es una excelente opción, igual la podemos hacer en cualquier versión porque tenemos diferentes tamaños de plumas, así que, mejor dicho, ya la imaginación lo que nos dé. Listo, bueno, entonces vamos a iniciar, necesitamos entonces la madera. Claro que sí, básicamente, pues yo aquí, digamos, por despacio, trabajo en tablas pequeñas, vamos a comenzar dando una base blanca, sí, con un rodillo o con un pincel, como me sienta yo cómoda. La idea es darle dos o tres capas de base blanca, lijando bien entre capa y capa, no se nos olvide lijar, es muy importante lijar para sellar los poros de la madera y preparar la superficie. Voy a comenzar con mi espátula, voy a tomar un poco de blanco y quiero empezar a hacer como ciertas manchitas de blanco, la idea es en todas las direcciones, no tiene que ser pues algo muy, muy, digamos, muy elaborado, la idea es que sea algo muy fluido, sí, voy a tomar un poco del blanco y un toquecito de gris, quiero manejar como un toque de gris para darle como una profundidad y como que no nos quede tan plano el blanco, sí, un poco Bueno, eso es acrílico, pintura al frío. Sí, tengamos en cuenta que estas son pinturas al frío, de muy buena calidad, de muy buen cubrimiento, así que vamos a manejar como todo este tipo de pinturas pues en este caso para que nos dé cierto relieve pero no muy brusco. Bueno, hoy vamos a entregar un kit de pinturas para las personas que se comuniquen con nosotros al 335-89-24, solamente se inscriben y vamos a estar entregando unos vitrales para que se animen a realizar, sea la técnica del día de ayer o la técnica también que nos va a enseñar Juliana con pintura para vidrio, vitrales, así que la línea 335-89-24, llaman y se inscriben y al final están muy pendientes porque entregaremos el premio del día de hoy. Saludos para Zulma Zúñiga en calle, nos reporta sintonía a través de Instagram, Luz Miriam Aguiar también, muy lindo proyecto, saludos desde Beria, un abrazo, también gracias a Luz Miriam que está allí, pendiente también de nuestro programa y Alba Ruth Noreña aquí pendiente como siempre todos los días del proyecto y Clarena de mis amores también hermoso proyecto. Bueno, aquí ya por ejemplo le doy espacios blancos, espacios grises, que no me quede digamos tan brusco el cambio sino que nos quede vaya quedando muy suave, muy tenue. Y que nos quede muy parejo, un poco irregular, un poco más bien tirando irregular, igual eso ya depende mucho del gusto de la persona, hay personas que les gusta más blanco, otras personas más gris. Aquí ya en este caso, este sería como un espatulado básico, pero quiero como darle como movimiento, así que voy a trabajar retirando pintura con una espatulita de caucho, no tiene que ser pues digamos algo muy parejo, algo irregular, algo bonito, algo que no... Eso se está usando mucho ahora, todos los fondos irregulares, que no están parejos de ninguna forma, manchaditos, bueno, ahí también hay que aclarar que hay unos manchados muy suaves. Claro, sí. Ya cuando de pronto tiramos desvanecidos muy fuertes por no desvanecerlos muy bien, ahí se notan. Exacto, sí. Algo muy suave, muy sobrio lo que se está manejando ahora en tendencia. Sí, porque igual tengamos en cuenta que aquí el protagonista va a ser la pluma, entonces necesitamos algo muy tenue para no quitarle protagonismo a la pluma, que es la que va a trabajar como lo bonito. Aquí, por ejemplo, ya hice esta parte, ya voy a tomar como este espacio que ya tengo seco para que miren cómo debe quedar, ¿sí? Se va a ver como medio gris, medio blanco, por ahí como las, digamos, las formitas que le hice, como los circulitos, un poquito, ¿sí? Voy a tomar una pátina para que me dé un acabado un poco más, digamos, más tirando a vintage, porque digamos que ahorita estamos manejando un estilo como un poco vintage, así que voy a empezar con la pátina, aplicar un poco con un pincel de cerdadura, la idea es que penetre como bien, así muy suavemente. Bueno, esta pátina que se está utilizando es a base de solventes, ¿cierto? Sí, puede ser a base de solventes, aunque igual a veces me gustan las de base de agua, los translúcidos, eso ya es de acuerdo muy a mi gusto, yo por lo menos me defiendo mucho con los translúcidos, pero también con las pátinas siento que me da como un buen acabado, ¿sí? Igual, por ejemplo, en este caso está un toque oscuro, pero yo lo puedo aclarar como quiera, ¿sí? Ya es darle esa tonalidad que quiero. Exacto, sí. Si la quiero más fuerte, obviamente, pues, vamos a colocar más cantidad o si no, vamos a retirar mucho más. E inclusive, como hablábamos, Juliana, usted puede retirar con algún tipo de solvente, con aceite de linaza como para desgazar un poco más la pintura. Claro, sí, esa es la idea, de pronto podemos manejar un toque de barzol, un toque de trementina, algo de aceite de linaza. Algún solvente que nos ayude como a quitar un poquito la pintura. Exacto, igual también depende del producto, de la marca, hay unas marcas en las que predomina más el aceite que los solventes y viceversa, entonces ahí ya uno tiene que entrar como a jugar con el trabajo como yo quiera. Ya en este caso, ya lo que termino es como acentuándole un toque más los colores del borde, entonces quiero que me queden más oscuros, entonces lo que hago es a oscurecer un poco más esos bordes. Igual tengamos en cuenta que cualquier color lo puedo llegar a manejar, no tiene que ser, pues, digamos, cierto color. Puedo manejar este, queda súper lindo en tonalidades verdes, queda lindo en tonalidades naranjas. Eso ya depende mucho, como digamos, de mi gusto, de mi estilo y de los colores que yo maneje en la casa, en la habitación o en el lugar donde yo vaya a trabajarlo. Tengamos en cuenta que las pátinas, hay unas que se secan un poco más rápido que otras, así que es mejor previamente, digamos, hacer el ensayo, ¿sí? Porque a veces se nos puede llegar, digamos, a pegar un poco la pátina y podemos dañar el trabajo y no es lo ideal. Entonces, en este caso, yo le voy dando como tonalidad, acentuarla y ahí me va formando como, digamos, ese sombreado que yo quiero. Fíjate que en este espacio yo lo quise limpiar con trapito para que me diera, no me quitara mucho el protagonismo a, digamos, a las líneas y a los grises. Que se viera también la textura que se realizó. Claro que sí, pero ya, por ejemplo, aquí por los bordes quiero un poco más intenso, así que manejo, digamos, la pátina pura sin retirarla de contrapo ni nada, sino que directamente la trabajo de esta manera. Entonces, ahí ya nos va a quedar algo como esto. Ya podemos de pronto llegar a pensar qué color quiero combinarle. Eso es lo importante, se puede cambiar el tono también de la pátina. Exacto, y la ventaja es que, como te digo, son muy agradecidas las pátinas, así que si no me gusta lo puedo retirar, volver a comenzar, eso no hay ningún problema. Esta parte la dejo secar muy bien y la dejo ya quietecita en su punto. Bueno, yo les recibo por acá, mientras saludamos a Teresa, que está con nosotros en la línea. Teresa, muy buenos días. Teresa, buenos días. Bueno, recuerden bajar el volumen a su televisor para poder acoplar la llamada, 335-89-24. Quiero que ustedes de qué parte están ustedes conectados con nosotros. A través de ella, pues, esperamos su reporte de sintonía. También si tienen alguna pregunta acerca del proyecto del día de hoy, podemos también comunicarnos a través de esta línea, 335-89-24, para que participen, al igual que las redes sociales, muy activas para todos ustedes. Bueno, Juliana, ya trabajamos lo que es la parte de lo que es el fondo. Sí, el fondo igual tengamos en cuenta que podemos manejarlo en las tonalidades que quieras. Ya habíamos dicho que no tiene que ser precisamente gris, puedo manejar tonalidades verdes suaves, tonalidades, digamos, blanco luna o tonos ocres. También me va a quedar súper bien, no tiene que ser, pues, digamos... Tenemos en cuenta así que sean un claro y un oscuro como para crear contraste. Exacto, para crear contraste. Igual tengamos en cuenta que, como le digo, eso ya depende mucho del espacio de la casa. A mí, por ejemplo, me encanta el turquesa, entonces me gusta mucho manejar esos tonos azules. Igual si mi casa, digamos, estirando a tonos tierra, todo ese tipo de cosas, ya puedo manejar otras tonalidades. Por ejemplo, en vez del turquesa marino, puedo manejar un marrón, puedo manejar un naranja oscuro. O sea, ya eso de acuerdo... Hay que crear también contrastes, ¿no? Claro, sí. La idea también es jugar con todo, no quitarle protagonismo, en este caso, a la pluma y darle como esos toques finales ya con los esquineros. ¿Listo? Ya en este caso voy a trabajar lo que es la parte del marco, ¿sí? Le apliqué dos capas de mi tono como un turquesa oscuro. Ya eso depende, como les digo, de mi gusto. Y también de lo que queramos buscar. Exacto, sí. Entonces, ya en este caso voy a hacer una textura que se conoce muy comúnmente como piel de elefante. Entonces, para eso voy a trabajar con las mismas pinturas acrílicas, pero un poco aguaditas. ¿Listo? Luego, dos capas de base y ahí sí trabajamos. Exacto, sí. Recuerden lijar muy bien entre capa y capa. No se me olvide porque es que eso es lo que hace que un trabajo quede mucho más suave, más delicado y de mejor calidad. Tapar poros también. Claro que sí. Bueno, un saludo para Laura Valentina Pino. Nos reporta Sintonía, Taller de Arte y Creaciones. Ana Dilma Pacheco, siempre presente de Ocaña, Norte de Santander. Ángela Vaquero. Edi Correa Toro. Gloria Iretta Mayo. Isabel Cruz. Luma López, también es de Santa Rosa de Cabal. Lupa Serga Lindo desde Armenia. Ivón Salazar. Zulma Zúñiga. Rocío Ruiz. Y Luz Miriam Aguiar. Gloria Iretta Mayo también con nosotros en Sintonía de Espacio Ideal. Bueno, aquí vamos a comenzar con una base muy delgada de agua, no tengo que aplicar una cantidad muy considerable y un toque en este caso de acrílico negro, ¿sí? La idea es repartirlo un poco, dejar que se me mezcle como con el agua. Hay dos opciones, o preparo digamos previamente la pintura negra sobre el espacio antes de ponerlo o simplemente lo hago directamente sobre la superficie, eso ya depende de mi uso. Puedo aguar en la paleta, el negro. Exacto. Sino que de pronto a veces se le puede descachar a uno la cantidad y toca desechar eso porque estamos trabajando con agua de lluvia, pues con agua normal de la llave, así que eso puede hacer que de pronto nos interfiera. Voy a trabajar con una bolsa muy suave, preferiblemente pues de estas bolsas que no hacen mucho ruido y voy a comenzar a darle golpecitos, ¿sí? La idea es darle ese acabado como más, un poco rugoso, ¿sí? Mientras más veces le repase, más interesante me va a ir quedando, ¿sí? Muy importante, más cantidad de agua que de pintura para que nos dé un acabado muy delicado, muy suave. Entonces voy a comenzar a hacer esto. Bueno, mientras tanto vamos saludando a Nora Olaya, ella nos escribe, excelente programa desde Bogotá y tenemos a Yasmín en la línea también desde Bogotá. Yasmín, muy buenos días. Hoy son buenos días. ¿Cómo amaneció? Feliz, por fin. Qué rico que está conectada con nosotros. Yasmín, ¿cómo amaneció el día de hoy? Muy bien, gracias. Hoy por lo menos el solecito. Qué rico. Bueno, Yasmín, ¿qué tal la técnica que nos está enseñando hoy Juliana? Súper linda, súper pendiente. Todos los días veo su programa, no me lo pierdo. Excelentes talleristas. Qué rico. ¿Y ha aprendido con nosotros? ¿Se ha animado a realizar de pronto alguna técnica que han traído nuestros invitados acá? Sí, claro, lo estoy intentando. Qué rico. Me encantan las manualidades, no me pierdo sus programas y súper pendiente de la de hoy. Listo, Yasmín. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo y muy pendiente porque al final, si se gana el premio, se lo hacemos llegar hasta Bogotá. Listo. La línea continúa disponible. Hoy estamos con Juliana, en nuestra compañía de la tienda del arte, donde ustedes pueden encontrar muchos materiales, todo lo que tiene que ver con corte a láser, materiales, clases. Y antes de que se nos seque, vamos a ver el siguiente paso. Claro que sí. Antes de que se me seque, yo quiero echarle un poco de polvo plateado para darle como un toque de brillo y es como más interesante. Así que simplemente soplo un poquito sobre la superficie, pero para que de pronto no me quede como tan amarcado, le termino de acentuar un poco con mi bolsita plástica, ¿sí? Bueno, y este fondo también. Esta textura, hablemoslo de una vez, Juliana, podemos hacerla. Ahí como esta se sirve para portavasos, para portacalientes. Hermosa queda. Queda una idea muy interesante para las bases de las cajas, los fondos de los portavasos, los marcos de los portarretratos, una excelente opción y con unas aplicaciones de láser, va a quedar súper lindo. Y si los resinamos, creo que ese color plata va a subir mucho más. Claro que sí, claro que sí. Incluso uno ahí sin secar, uno lo veo como un poco extraño, pero cuando le echa uno la laca, sube el color. O sea, que imagínate cómo quedaría con la resina, va a quedar súper interesante la textura. Bueno, para ya terminar, o sea, el fondo, solamente aplicamos laca en spray. Exacto, lo que es el fondo, tanto del marco como de la tabla del fondo, solamente es cuestión de laca en aerosol. Recordemos aplicar la laca en un día soleadito, evitar la humedad del ambiente, evitar de pronto mascotas o bebés y simplemente saberla aplicar en un espacio abierto, lejos de polvo y a una buena distancia para producir un buen brillo y un buen acabado. Listo, entonces ya tenemos acá la otra textura. Vamos a saludar a Marta que está con nosotros. Marta, muy buenos días. Buenos días, Jason, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿De qué parte nos llama, Marta? Desde aquí de Pereira. Bueno, Marta, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted? Muy bien también, gracias a Dios. Qué rico que está conectada con nosotros. ¿Cómo vemos la técnica que trajo Juliana el día de hoy? Muy bonita. No, me encanta. Yo no me pierdo su programa. Ah, bueno, Marta. El de ayer también estuvo muy bueno. Bueno, qué rico que está muy conectada con nosotros todos los días. ¿Alguna pregunta para Juliana? No, Juliana, la felicito. Yo la conozco porque llevo a la tienda del arte. Muchas gracias, corazón. Bueno, qué bueno que Marta también se comunicó con nosotros. Un saludo muy especial para todas las personas que en este momento están aquí conectadas, despejando las dudas. Algunas nos responden o nos preguntan más bien también acerca de que el proceso del sellado, las medidas, pues vamos a estar ahorita como con el tema de las medidas de pronto y también el manejo que podamos darle en cuanto a la técnica como tal que se va a manejar ya en la madera en el corte de láser. Claro que sí. Igual tengamos en cuenta que en la tienda del arte trabajamos muchos productos de láser. En este caso, esta pluma manejamos unos dos o tres tamaños diferentes. Así que si a veces el espacio no nos da para un cuadro tan grande, pues simplemente vamos a manejar una versión un poco más pequeña. No tiene, pues digamos, que ser precisamente todo eso. Tengamos en cuenta que en la tienda del arte manejamos cortes láser, marco cajones, todo tipo de cajitas. Ahora llegaron también unos marcos nuevos muy bonitos en láser, ¿cierto? Hermoso, sí. Excelentes opciones para regalar, para disfrutar en la casa, mejor dicho, cualquier espacio. Recordemos que tenemos despachos a todo el país, no importa la cantidad que sea, no tienen que comprar, digamos, unas campañas superiores. Por volumen. Y creo que simplemente algo pequeño también se le hace despacho a todo el país. Si quieren este proyecto pueden llamar, allí se los despachan y lo pueden tener en cualquier parte del país. Claro que sí, es una excelente opción. También manejamos y distribuimos productos de Franco Arte. También manejamos lo que es la zona de, digamos, de capacitaciones empresariales. Es una excelente opción. De pronto hay empresas que quieren manejar con sus empleados o con las familiares de los empleados. Digamos, capacitaciones. Entonces, unas excelentes opciones con todo incluido para no tener que, digamos, ponerse a comprar mucho. Bueno, les recuerdo entonces, redes sociales, ¿dónde se pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden conseguir en Facebook o en Instagram como la Tienda del Arte Pereira. También en Twitter, la Tienda del Arte Pereira. O si desean alguna información adicional, a través de nuestro WhatsApp, 318-721-9847. Bueno, vamos entonces a saludar también a Ari Lory. Nos manda, también quiere participar y nos manda saludos desde la sucursal del cielo. Ani J83, le ha gustado mucho el cuadro. Carito Arango, también un saludo muy especial para ella, que nos ve desde Santiago de Chile a través de nuestra señal en vivo. Quiero recordarles, ustedes nos pueden recomendar a sus amigos, familiares a través de www.telecafé.gov.co. Allí ustedes pueden ingresar, señal en vivo y pueden disfrutar de toda la programación de nuestro canal regional Telecafé. Bueno, nosotros vamos a una pausa. No se despeguen, ya regresamos con mucho más con Juliana Hernández, que nos acompaña el día de hoy. Nuestra línea 335-894, al igual que redes sociales, pendientes de todos ustedes. Bueno, Juliana, ya iniciamos con el proceso de empezar a pintar y darle color a la pluma. Sí. ¿Cómo es este proceso antes de iniciar? No, pues básicamente, digamos aquí por cuestiones de tiempo, pues es un poco complicado hacerlo desde cero, pero básicamente lo que empezamos es lijando un poco, aplicando, lijando muy bien, recordemos lijar suavemente. Tengamos en cuenta que estos productos de láser manejan, digamos, cierta delicadez, entonces no es muy ideal trabajarla muy duro. Vamos a lijar un poco y a trabajar con acrílico blanco o hace imprimante blanca, unas dos o tres capas, lijando bien entre capa y capa para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Vamos a dejar secar muy bien, lijamos de nuevo y aplicamos de nuevo la base blanca. Entonces, ya por ejemplo, en este caso, yo quiero trabajar con vitrales y con resina artesanal. ¿Sí? Quiero darle como un toque de brillo, un toque de movimiento, así que vamos a comenzar. Para eso, me voy a ayudar de la espátula, ¿sí? Sí. Y de mi resina, quiero comenzar primero aplicando una capa muy delgada, ¿sí? No, digamos, muy abundante porque después de que aplique los vitrales, la resina se me puede volver un poco líquida y se me puede regar el trabajo. O sea, en este caso, la resina podemos utilizarla como vehículo para ayudarnos a esparcir. Exacto. Casi que podemos utilizar, si no tenemos la resina, podemos utilizar el transparente de vitral. Sí, de pronto sí se puede llegar a manejar el transparente de vitral, sino que digamos que la resina da un brillo como diferente. Diferente, ya va a sellar, nos puede dar hasta mucho más volumen. Exacto, sí. Entonces, en este caso, voy a comenzar con la espatulita, muy suavemente, poquita cantidad, a aplicar mi resina, ¿sí? Tengamos en cuenta, de pronto, trabajarlo en un espacio abierto, puesto que esta resina tiene un olor un poco fuerte. Es algo a base de esmalte y de solvente, así que de pronto evitar, digamos, espacios cerrados donde haya niños o mascotas. Bueno, también saludo para Global 1333. Nos dice, muy lindo Edison, le doy gracias a Dios por permitir que ustedes estén con nosotros cinco días a la semana enseñándonos muchas maravillas. Bueno, qué rico que les gusta. Esa es la idea de llegar a todas sus casas. También agradecerles por permitirnos ingresar todos los días a sus casas para que puedan aprender manualidades. Pintulala también dice, excelente programa, como siempre. Muchas felicidades para ambos, excelentes talleristas. También Waluna, nos dice, saludos desde Bogotá. Quería preguntar el número de teléfono de Juliana. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con ellos. Y allí les den toda esa información. También saludo especial para Isolca, que en ese momento están allí a través de nuestra señal en vivo, disfrutando de todo el programa de la Tienda del Arte y a todo el equipo que hace también parte y forma parte de la Tienda del Arte, acá en la ciudad de Pereira, donde están en ese momento en sintonía, allí también muy pendientes. Bueno, la espátula acá no tiene relevancia Juliana, si es metálica o si es plástica. No, antes me gustan un poco más las metálicas, de las plásticas, porque las metálicas quizás las puedo llegar a lastimar o dañar un poco con este tipo de trabajo. Entonces, digamos que a veces este tipo de resina no se despega tan fácil de la espátula y pues da pesar, digamos, llegar a dañarla. Entonces, en este caso yo trabajo mejor con una espátula plástica. Aplico, recordemos, una capa muy delgadita de mi resina, ¿sí? Y voy a comenzar aplicando un poco de color, ¿sí? Recordemos que los vitrales también tienen un aroma un poco fuerte, así que también llegarlos a manejar, digamos, en espacios cerrados. Todo se refiere a lo que es por el solvente. Por los solventes. Todas esas pinturas tienen bases solventes, por eso huelen un poco fuerte. Entonces, la recomendación es muy importante, recalcarlo en nuestros programas. Utilicemos tapabocas, muchas veces Juliana, por pereza o muchas veces porque decimos, no, pues, ¿qué va a pasar? Un momentico. Pero recuerden que entre más nos cuidemos, pues, podemos evitar enfermedades, podemos evitar de pronto incomodidades en nuestra salud. Así que hagamos las cosas con un poco más de responsabilidad. Lo que son lacas y todos estos tipos de solventes. Utilicemos tapabocas y ojalá podamos hacerlo sobre un lugar, una parte que sea muy ventilada. Saludo también para Mel Badu, que está en sintonía con nosotros. Patti, Patti, que está desde Cartago, muy pendiente de nuestro programa. Francinet, desde Medellín, también está conectada con nuestro espacio. Qué rico que tenemos esta línea disponible para que ustedes también reporten sintonía. Raúl Tejada, también saludo para él en Cali, reportando sintonía. Bueno, Juliana, tenemos entonces, como primera medida, después de aplicar un buen blanco, de que tengamos la base blanca, nos vamos a trabajar con un poco de resina. Exacto. Ahí tengamos en cuenta y un consejo, dejemos secar muy, muy bien la pintura blanca antes de comenzar a hacer este trabajo de vitral. ¿Por qué? Porque es que a veces sucede que por el afán o el deseo de hacer algo rápido, no dejamos secar bien la pintura blanca. Y cuando vamos, digamos, a hacer este tipo de trabajo, lo que hace es levantarse la pintura blanca por la humedad que se maneja de la pintura. Entonces, no es muy recomendable, digamos, dejarlo secar muy poco antes de empezar a hacer este trabajo, puesto que se nos puede levantar la pintura blanca y nos puede arruinar el trabajo y no es nada divertido cuando tenemos deseos de hacer algo bien bonito y que de pronto, por cuestiones de un poco de afán o de impaciencia, de parte nuestra, que sucede mucho en estas manualidades. El tiempo de secado es fundamental para todos estos procesos. Exacto. Muchas veces, acá en el programa, nosotros aceleramos esos tiempos de secado, pero lo importante es que ustedes en casa se dediquen un poco de tiempo. Si vamos a hacer manualidades, no corramos, trabajemos de una forma... Disfrutemos, sigamos cada etapa que estamos pasando de este trabajo. Y recuerden que los tiempos de secado son fundamentales para un buen terminado y un excelente trabajo. Exacto. Siempre hay que dejar secar y lo que hablamos en programas anteriores, muchas veces agilizando estos procesos de secado, dañamos las pinturas porque algunas calidades, como la resina, todo esto, si nosotros lo aceleramos, pueden... Primero que todo, hay unas que se cuartean. Claro. Y otras que pueden perder un poco de durabilidad. Exacto. O lo que nos puede pasar, que por ejemplo, en este caso, como yo le hago una especie de raspadito a mi producto con un napalillo, entonces lo que hace es levantar la pintura y se va a quedar viendo la madera como si nada hubiera pasado y nos va de pronto a llegar a dañar el trabajo. Y pues no es nada divertido cuando queremos y tenemos la ilusión de un buen trabajo y se nos dañe por cuestiones de tiempo. Bueno, tenemos a Leiber en la línea. Leiber, muy buenos días. Buenos días. Sí, Leiber, ¿de qué parte nos llama? Leiber, ¿qué tal el tema del día de hoy que nos trae Juliana? Muy bueno, me gusta mucho, sí. ¿Alguna pregunta en especial para ella? Pues no, no pregunta en especial, no. Que felicidades, felicidades por el programa. Bueno. Me gusta mucho, lo veo todos los días. Bueno, Leiber, un abrazo y gracias por estar en sintonía de nuestro canal regional Telecafé. Esperamos que ustedes en casa puedan sacarle provecho, como decimos nosotros, que aprendan estas manualidades, que lo tomen como terapia, pero que a la vez esté empezando como en una fuente de ingresos, que a través de las manualidades podemos también tener y generar muchas fuentes de ingresos. Claro que sí, créanme que es muchísima la gente que yo me encuentro, que aprenden y simplemente esto lo toman, dejan de ser un hobby para volverse su trabajo y eso hace que, digamos, uno sienta una satisfacción personal como profesora cuando uno, digamos, enseña y ve que la gente progresa gracias a este tipo de trabajos. Además, como terapia fundamental. Bueno, Posada Mariela nos dice, proyecto de hoy está muy lindo, me gusta muchísimo, los felicito. Moni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde Ibagué. Mónica Molina, súper conectada. Claudia Valencia también, hola, muy buenos días. Desde Marsella, bendiciones a todos, hermosos proyectos y gracias por estar cada día enseñándonos. Bueno, aquí lo que hago es, digamos, aplicar un poco más. Después de que ya trabajé, digamos, la base de color, me gusta como aplicarle un poco más de la resina. ¿Para qué? Para que de pronto me haga unos espacios más claritos, me llene esos espacios vacíos que a veces de pronto me pueden llegar a quedar sin resina y darle otra textura y otro acabado un poco más interesante, más voluminoso y dé más brillo a mi trabajo. Entonces, eso hace que dé como una textura como, digamos, un poco marmolizada, se puede llegar a decir. Claro, súper bonito. Entonces, hace que, digamos, sin tocarla, simplemente llego y voy regando como una nueva capa estando húmedo. Tengamos en cuenta que debe ser húmedo sobre húmedo. Bueno, Julián, hay que también recomendar los cuidados en la mesa y los elementos que vamos a trabajar con esta técnica. Sí, sí, sí. Tengamos en cuenta que si podemos de pronto manejar en la mesa, digamos, una protección o un acabado, porque esto, la verdad, es un esmalte, esta resina que nosotros prácticamente trabajamos es como una especie de esmalte. Entonces, nos puede llegar a afectar la mesa si es de vidrio. Entonces, tengamos en cuenta el espacio donde estemos trabajando. Bueno, un saludo para Lupacer Galindo. Ella dice, yo fui la ganadora de la cruz que me entregaron en la tienda del arte. Bueno, un abrazo para Lupacer Galindo. Sandra Betancur Hurtado también dice, muy buenos días, saludos desde Medellín. Mi mamá no se pierde el programa. Abrazos. Qué bueno también que hay hijos que están reportándonos sintonía por los padres, porque hay muchas personas que aún no manejan el tema en las redes sociales, pero entonces le dicen al hijo, yo quiero participar, yo quiero enviar saludos. Muchas gracias también a Sandra por hacernos y ayudarnos con su madre a reportar sintonía. Rosa María, muy buenos días, fácil y lindo el proyecto. Marta Cecilia Sandoval, dice, muy juiciosa viendo la técnica. Silvia Toro también conectada. Marta Ruiz, Ana María Marino, conectadas con Espacio Ideal. Bueno, Miriam también nos dice, aquí conectada, feliz con las técnicas del día de hoy. Gracias por transmitirnos tantas bellezas. Bueno, vamos a trabajar los colores que queramos. Es importante aclarar esto y crear un buen contraste si lo vamos a tener en nuestra casa. Sí, exacto. Tengamos en cuenta que no tenemos que trabajar pues una simetría ni nada por el estilo. Al contrario, por ejemplo, yo en este caso quise hacer como un degradé de naranjas, de azules, de verdes, de amarillos y terminar un poco con fucsia y violeta. Eso ya depende de mi gusto, como les digo, eso depende mucho del espacio donde esté trabajando, del lugar donde quiera yo poner mi trabajo. Eso ya es muy relativo. Aquí, por ejemplo, ya dejamos secar muy, muy bien y nos va a quedar algo como esto. Es un acabado muy lindo, muy brillante. Dejémoslo secar muy, muy bien, por favor. O sea, no nos dejemos llevar por la emoción de que lo tocamos y se sienta... Y se daña. Precisamente se daña y se arruga cuando... Se arruga con nuestros dedos, con nuestras manos, con el toque-toque, así que lo más cerca... Mientras más tiempo se deje secar, mucho mejor. Y también la recomendación, secar en un lugar nivelado para que no se nos recoja... Exacto, sí, exacto, porque a veces nos sucede que por la emoción la movemos y todas esas cosas, entonces se nos puede llegar a regar y dañar pues el trabajo. Y también, recomendación, es como cuidarlas, porque muchas veces, Juliana, vemos que los insectos o algo les llama como atención la luz y precisamente que pesar van a caer allí y quedan ahí pegaditos. Exacto, sí, de pronto, dejarlas reservadas en un lugar lejos de polvo, digamos de pelitos de mascota que a veces nos pasa que el perrito o el gato está por ahí cerca, entonces nos puede llegar, digamos, a afectar, digamos, el acabado final que le demos a este trabajo. Bueno, mis manualidades con amor también nos reporta sintonía desde Villavicencio y Nancy Garte también está conectada con nosotros, Elizabeth García Huitrago, Betty Elena Rodríguez también en sintonía y María C. Escobar, nos dicen muy bien, espectacular el tema del día de hoy. Bueno, Juliana, ya vamos terminando, vamos a hacer la última parte de la pluma. Exacto. ¿Cómo trabajamos este láser? Este láser es muy sencillo, yo simplemente lo que puedo hacer es darle una buena lijada, recordemos que hay que lijar esto un poco, digamos, por todo, también manejarlo con mucha suavidad, con mucho cariño. Yo, por ejemplo, lo que hago es procurar pintarlo solamente en la parte de encima, respetando un poco los bordes, puesto que me gustan esos bordes un poco oscuros que ya de por sí vienen como natural de mi acabado láser. Entonces, le puedo dar una lijadita, le puedo dar una base blanca si deseo, yo en este caso le dedico una base de plateado, sí, podemos manejar el plateado al agua o al aceite, eso ya depende mucho de mi gusto. Y te imaginas cómo quedará de lindo si le pegamos unas piedritas ya para terminar y darle como ese toque final a ese trabajo, va a quedar súper bonito, va a jugar con todo. Bueno, tenemos a Sandra en este momento en la línea, Sandra, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció, Sandra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué parte nos llama? De acá de Pereira. Bueno, Sandra, ¿alguna pregunta que tenga acerca del proyecto del día de hoy? No, pues, pregúntalo, la verdad me parece súper el proyecto. A Juliana, muchas gracias por enseñarnos el proyecto el día de hoy. Muchas gracias. El programa, pues sí, no me lo pierdo tampoco, me gusta mucho lo de la pluma porque pues la verdad está mucho como de moda y más los colores, los colores que son como pues como neones o como que resalten para que la casa de uno pues se vea como muy bonita, muy colorida. Esa es la idea, también nuestros talleristas están siempre como muy pendientes de lo que está de moda, la vanguardia, lo que se está utilizando y lo comparten con nosotros. Sandra, gracias por comunicarse con nosotros. Un abrazo muy grande y eso es lo importante también. Manualidad es hacerlas fáciles pero que estén dentro de como de esa línea que se está manejando, lo que es tendencia en la decoración para que podamos también aprovechar, es importante. Claro que sí, a veces, digamos, hay tendencias que nos gustan, hay otras tendencias que de pronto no van con mucho con nosotros, pero creo que hoy en día las tendencias también varían mucho y puede jugar un papel muy importante en la decoración de la casa y eso nos puede dar muy buenas ideas para trabajar porque igual incluso esto no hay necesidad de aplicarlo. en una pluma, podemos hacer, manejamos por ejemplo en láser unos cuadros como una especie de espejos, entonces qué tal hacerle este acabado a ese espejo y darle otro acabado diferente para un pasillo, cualquier espacio de la casa, súper buena la idea. Bueno, Lady 23C nos reporta a sintonía desde San Pedro en el Valle y Alba Ruth Noreña nos dice, ya se arregló pero no veo cómo aplicó los vitrales. Bueno, vamos a repetir los vitrales ya en estos dos minuticos que nos quedan, muy pendientes acá al detalle porque Juliana nos va a mostrar cómo podemos nosotros aplicar con el palillo los vitrales para lograr ese efecto tan bonito. Mientras tanto, Juliana, vamos a repetir redes sociales de la Tienda del Arte y el número telefónico. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en Twitter como la Tienda del Arte Pereira, recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir, muy importante que sea solo escritura, a través de nuestro WhatsApp 318-721-9847, por ahí le podemos manejar lo que es la asesoría, si desean comprar cualquiera de los productos que nosotros manejamos allí, tenemos despachos a todo el país, no necesidad de que sean compras grandes, manejamos cualquier tipo, digamos, de envíos, no hay ningún problema, excelente asesoría, manejamos productos de láser, calados, cortes rectos, marco cajones, básicamente lo que se desee. Entonces, también tengamos en cuenta que manejamos lo que es parte empresarial, hay empresas que de pronto les gustaría que sus empleados o familiares de empleados llegasen a conocer todo este tipo de trabajos y empezar como a darles ese, digamos, esa entrada de lo que es las manualidades, también manejamos clases empresariales para cualquier tipo, digamos, de trabajo y con todo incluido para que la persona no tenga que comprar si va a ser algo pasajero. Entonces, recuerden nuestro WhatsApp, 318-721-9847, allí encuentran toda la información, lo que deseen, también recuerden que estamos ya muy, muy cercanos a la Semana de la Madera, eso ya es un evento, digamos, ya como digamos muy tradicional en nuestra tienda del arte, así que ya nos han estado preguntando, así que ya estamos prendiendo motores para ese evento tan especial como lo es la semana. Tienen que estar pendientes, porque ya prácticamente... Ya prácticamente estamos calentando motores, miren, aquí cogí y apliqué un poco de los vitrales y con el palillo simplemente voy como revolcando un poquito mis colores para que se mezclen entre sí y me dé un acabado más suave, igual no tiene que quedar como les digo así, eso ya como que la imaginación y el gusto ya nos puede aquí hacer jugar una buena pasada. Bueno, Arsimut69 también nos escribe atrás de Instagram, encantadora del proyecto. Y Albarrut Noreña nos dice muchas gracias, esperamos que pueda ver Albarrut aquí este proceso, vamos a entregar entonces el kit de pinturas, vamos a... Juliana nos regala el número del 1 al 48 para poder entregar el premio. Perfecto, perfecto, el número del 25. Bueno, el número 25, ya nos van a necesitar ya el máster, Gloria Ramírez, Gloria Ramírez se puede acercar a nuestro canal, desde acá de la ciudad de Pereira, se puede acercar a nuestro canal Regional Telecafé a partir de las 2 de la tarde por su kit de vitrales para que los pruebe, para que los ensayale y también nos envíe una foto de los proyectos que están realizando. Magda Elina Magdaliana Piscioti, ella nos escribe, vamos a ver aquí cuál es el mensaje que nos envía, les recuerdo nuestras redes sociales muy pendientes de todos ustedes, le gustó mucho la técnica del día de hoy, María C. Escobar Lazo, Amparo Molina siempre nos escribe y es fiel televidente y está conectada con nosotros y envía también muchas bendiciones para Juliana. Bueno, Juliana, ya dejamos acá recordar que el vitral es una pintura autosellante, no necesita ningún tipo de protección en spray ni nada. Exacto, por eso dijimos que después de que hiciéramos lo que es el fondo y el marco, recordar, digamos, aplicarle la laca a lo que es el fondo y el marco previo a, digamos, a poner la pluma. En este caso yo quise colgar mi pluma para darle esa sensación y ese toque de que es como un colgandejo. Entonces, en este caso, previo a poner la pluma, debo aplicarle la laca a todo porque, pues, de pronto, el brillo que manejo en mi resina artesanal es muy diferente al brillo de la laca y la idea no es afectar los colores, sino que realce la pluma. Ahí lo que haríamos sería opacarle y pues sería algo muy triste. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También mensajes, felices las personas que nuevamente han regresado a nuestro programa. Muchas gracias. Y también felicitaciones por el bebé. Muchísimas gracias, también felicitaciones a todos. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestro canal Regional Telecafé. Yo los invito para que ustedes le cuenten a sus amigos que les gustan las manualidades, que están pendientes de todo lo que tiene que ver con estas artes manuales para que vean nuestro programa. Recuerde, estamos de lunes a viernes, nueve de la mañana, un espacio dedicado a toda la pintura decorativa y manualidad. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy, que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un verdadero espacio ideal. Muchísimas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.